Música Muy buenas noches, respetable teleaudiencia de los cantones Girón y Santa Isabel Y a los internautas que nos siguen por las señales de Visión al Sur y a Chiras La bienvenida a todos ustedes a su espacio informativo bi-semanal Hoy transmitimos en vivo desde los estudios de Girón en la calle Bolívar frente a la Casa de los Tratados Y los jueves lo hacemos desde Santa Isabel Hoy contamos lunes 31 de mayo, es el último día del quinto mes del 2021 Sean todos ustedes bienvenidos El informativo regional bi-semanal Visión al Sur está conformado por materiales clasificados como I-informativos o de opinión F-informativos educativos y culturales y P-publicitarios Todos ellos categorizados como A-aptos para todo público Les invitamos a participar llamándonos al programa en vivo que se transmite lunes desde las 19 horas de Ecuador La línea 2275-573 está a su completa disposición Envíenos también sus mensajes de WhatsApp al 099-9900-99 o al 098-488-6690 Agradecemos también los comentarios, fotos, videos, audios que nos envían a nuestras redes sociales Gracias al auspicio del mejor sistema de internet y televisión por fibra óptica Ahora con ultra velocidad pasamos a revisar los principales titulares que han hecho noticia esta semana en los dos cantones A más del mes el Consejo de Girón volvió a sesionar Comerciantes del Mercado Central de Santa Isabel expresan su malestar por el alza de precios a pagar por sus puestos Urge mantenimiento en calles céntricas de Girón En una casa deshabitada en Santa Isabel fue encontrado sin vida el cuerpo de un joven de 26 años Aún no se elige a la vicealcaldesa de Girón ni las comisiones permanentes Javier Delgado, concejal de Girón, anunció un supuesto beneficio particular en planificación municipal Y no hay paso por la vía antigua Girón-Cuenca por un deslizamiento de tierra En Santa Isabel se llevó a cabo una nueva jornada de vacunación con la aplicación de 180 dosis de Pfizer Esto y mucho más les estaremos contando en el transcurso de este informativo Manténganse en nuestra sintonía Por el gentil auspicio de Carasto, Jama y Biela les presentamos las farmacias de turno vigentes hasta las 6 horas del sábado 5 de junio En Girón, farmacia Girón, en la calle Córdoba 1243 y 3 de noviembre, teléfono 2275652 En Santa Isabel, farmacia Las Orquídeas, en la Isauro Rodríguez y Las Orquídeas, teléfono 2271040 También les tenemos la farmacia de turno en San Fernando, es Medical Care Pharmacy Orellana En la Simón Bolívar 132 y Manuel J. Calle, teléfono 227-9378 Y no se olvide que en Carasto, Jama y Biela ofrecemos el servicio a domicilio para que desde la comodidad y seguridad de su hogar se deleite Contáctese al número que aparece en la pantalla Y Carasto, Jama y Biela también tiene preparadas sorpresas para este 1 de junio Así es que estará atendiendo por tratarse del Día del Niño Girón y Chabelo TV comunica a sus abonados que eviten el corte del servicio Cancele las facturas pendientes y recuerde que los pagos son mensuales Y la Asamblea Nacional declaró el 1 de junio el Día de la Niñez Como un reconocimiento a la diversidad de niñas, niños y adolescentes en nuestro país Esta celebración tiene su origen en la proclamación de la Convención de los Derechos del Niño Por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 Estableciendo así los derechos básicos de todas y todos los niños y las niñas Y las obligaciones de los Estados, la familia y la sociedad Para garantizar el respeto de esos derechos y su disfrute por todos los niños sin distinción de ningún tipo Los derechos para la niñez y adolescencia se establecieron sobre cuatro principios básicos y universales La no discriminación, el interés superior del niño y la niña La garantía de la supervivencia y desarrollo pleno Y la participación de niñas y niños adolescentes Y desde este espacio informativo vamos a rendir un pequeño homenaje a niños y niñas Tenemos premios auspiciados por Calzado Sebastián, eventos y exclusividades, carasto, jama y biela, longuito Y también premios que nos ha hecho llegar la reina de Girón, Cintia Belén Gómez Inscriba desde ya a sus niños desde este instante y al finalizar el espacio estaremos realizando el sorteo El teléfono 2275-573 está a su disposición o envíe mensajes de WhatsApp al 099-99-0099 Mencionando el nombre del niño o niña Y estaremos inscribiéndoles para realizar el sorteo al final Tenemos varios premios como ustedes pueden ver en sus pantallas Todo esto estaremos sorteando entre los niños que se inscriban a partir de estos instantes También tenemos premios de Tienda Granel, de productos secos, condimentos y cerveza artesanal En la calle García Moreno y Sández, carasto, jama y biela En la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo Atención a domicilio Eventos y exclusividades que prepara sorpresas con amplias variedades para el Día del Niño Nos ajustamos a su presupuesto y entregamos a domicilio Estamos en la calle 3 de Noviembre y Córdoba Entonces la línea es habilitada Ya lo saben, llamen e inscriban a sus niños Que mañana martes 1 de junio es el Día del Niño Mientras tanto nosotros vamos con informaciones El pasado 14 de mayo se cumplieron dos años De que la actual administración municipal asumió el cargo El alcalde reelecto José Miguel Uxca Y los también reelectos concejales Javier Panamá y Fausto Ávila Junto a Mari Brito, Javier Delgado y Mauricio Cajamarca Iniciaron en el 2019 su mandato para cuatro años Hemos conversado con cuatro de los cinco concejales Sobre los avances de esta gestión Al cumplirse la mitad del mandato Es decir, el 14 de mayo de 2021 Se debió elegir a un nuevo vicealcalde O ratificar a la actual que se trata del concejal Javier Panamá Como también realizar el mismo proceso con el de las comisiones Sin embargo, hasta la fecha no se ha dado Por falta de sesiones indicaron los concejales la semana pasada Por ley y equidad de género La vicealcaldía podría ser ocupada por la ingeniera Mari Brito Veamos este reporte Dos años como concejal del Cantón Girón Bueno, eso es una particularidad Son dos años de administración bastante sui generis Porque ya llevamos de los dos años Más del 50% llevamos en pandemia No hemos podido ejecutar en el tema legislativo Que ha sido nuestra carta de presentación No hemos podido elaborar mucho Tomando en cuenta esta situación Más bien hemos tenido que elaborar en el ámbito social Pero ha sido de gran aprendizaje Realmente hemos podido llegar a personas Hemos podido llegar a domicilios Que pensábamos que la vida digna Creemos que la vida digna no se merece eso Hemos conocido situaciones muy extremas de ciudadanas Sobre todo mujeres en nuestro cantón Que viven en pobreza extrema Lastimosamente no hemos tenido sesiones de consejo Convocadas por el señor alcalde Puede ser por esta cuestión de la pandemia Pero lo que sí estoy solicitando es que se den Estas sesiones de consejo Las sesiones de consejo tienen que hacerse todos los días Miércoles 2 de la tarde Miércoles 2 de la tarde Eso está contemplado el COTA Hay opciones mi estimado Hay opciones Tenemos Zoom Tenemos más que sea Skype El Messenger No ha de ser solamente las aplicaciones Que se tienen para 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 Tener de adorno ahí O solamente para uso personal No Las aplicaciones Son para poder trabajar Sí, bueno Hemos pasado tiempos difíciles Por el tema de la pandemia Nos ha tocado afrontar temas Bastante duros De tratar de estar prácticamente Como concejales rurales Y como hemos manifestado Como concejales de territorio Como decimos Normalmente Hemos estado recorriendo las comunidades Y ha sido bastante complicado En el tema también No hemos podido avanzar Como nos hubiera gustado En múltiples temas De ordenanzas Acá dentro del cantón Por el mismo hecho De que casi todo Ha estado paralizado Estamos un poquito Ya retomando de nuevo Con Con algunos temas Acá en el cantón Y esperamos Esperamos Seguir avanzando Se ha presentado Algunas propuestas Para Para poder avanzar Como Como cantón En estos dos años De gestión Lamentablemente Nos tenemos que pasar A nivel del mundo Por una situación difícil Como es esta pandemia Que hay muchos De los casos Nos ha retrasado Muchos proyectos Que hemos tenido Más bien En estos dos años Se ha trabajado Dentro de la parte social Hemos recorrido Todos los sectores Con los proyectos Que tiene el municipio Como es GAT Solidario También hemos apoyado A las personas Que se encontraban Contagiados Con el COVID En la primera etapa Fue muy difícil Para nosotros Pero Eso ha sido Nuestra labor Y nuestro trabajo Hemos hecho Con mucho cariño Y dando gracias A Dios Todavía seguimos Aquí en pie de lucha Para poder Seguirles Apoyando Y dando fuerzas A aquellas personas Que se encuentran En situaciones Muy graves En este caso Por esta enfermedad Eso en cuanto También en proyectos Que son A la vista Del usuario Si se ha venido Trabajando No como Se ha planificado Pero si Priorizando Las obras En este caso Nominación De vicealcalde Y comisiones Efectivamente De acuerdo A nuestro reglamento Debemos Nominar O reelegir A un nuevo Vicealcalde Y de acuerdo A la reforma Que existió En el año 2019 En el Cotac Ahora es Ya bajo ley Le correspondería A la única dama Que nos acompaña Dentro del consejo Cantonal A la ingeniera Mari Britton Tendría que asumir Esa responsabilidad En la vicealcaldía El tema De las comisiones Generalmente Creo que Se procedería A una reelección Tal cual se procedió El año anterior Esa va a ser Mi propuesta Es más Todavía no tenemos No tenemos Designado nada Ni se ha tratado Ese tema Pero por equidad Y género Tendríamos que Analizarlo bien Eso de ahí Correspondería A la señora Mari Britton Tendríamos que Analizarlo Eso digo O sea Por equidad Y género Tendríamos que Trabajar Y apoyaré En este caso Si es que Es de equidad Y género Tenemos que Respetar Lo que dicen Las leyes Bueno No hemos Conversado En estos días Lamentablemente Hemos estado Trabajando No hemos estado Llevando sesiones Muy Sesiones de consejo Por la misma Pandemia Pero Todavía no No se ha Conversado Nada sobre este tema ¿De haber La propuesta Estaría Dispuesta A asumir La visión ¿Perdíose? Como le dije En un principio De la sesión Inaugural Podemos estar En cualquier cargo Y como mujer También me Represento He tenido Dos años Para poder Analizar Y ver la situación Del municipio Creo que estamos En la posibilidad Y en la factibilidad De llevar a cabo Cualquier cargo Que nos encomienden Porque para eso Nos eligieron Bueno y les recordamos Que hoy estamos De celebración Del día del niño Y vamos a A regalar Muchos premios Que nos han hecho Llegar De eventos Y exclusividades La Reina De Girón De Calzado Sebastián Carasto Jama Y Biela Longuito Tienda A granel De productos Secos Y estaremos Sorteando Al final Del espacio Informativo Así es que Llámenos Al 2275 573 O también Envíenos Mensajes De whatsapp Al 099 99 000 99 Indicando Indicando Nombre del Niño Y también Un número Telefónico A quien Podríamos Ponernos En contacto La línea Está habilitada Así es que A inscribir A sus niños A sus niñas Que estamos Hoy festejándolos Aquí El 26 de mayo El concejal Javier Delgado En su cuenta De facebook Hizo la siguiente Denuncia Textualmente Dice No hemos tenido Sesión de consejo Por más de un mes Y el día De hoy Haciendo referencia A aquel día Me entregan El orden del día Para que aprobemos La apertura De la vía En Pambadel Atrás de la escuela Especial Que beneficia A una sola familia Esto no puede ser Posible No nos dan Ni las 48 horas Para revisar La documentación Lo cual está Estipulado En nuestro marco legal De ninguna manera Voy a aprobar Esto manifestó En torno A este tema Se dieron Múltiples comentarios En las redes En las redes sociales Argumentando Que el municipio Debería Preocuparse Del arreglo De vías Antes de estar Pensando En la apertura De nuevas Solicitamos Un pronunciamiento Desde alcaldía Pero desde Relaciones públicas Se nos informó Que la respuesta Ya estaba dada En la propia Red social Uno de los comentarios Precisamente Lo hizo La doctora Liliana Guzmán Ex asambleísta Y esposa Del alcalde Quien dijo Señor concejal Sería bueno Que clarito Y sin faltas Ortográficas Informe Que familia Se está beneficiando Con una apertura De vía Detrás de la escuela Especial Yo Ya que yo Y mi familia Tenemos terrenos Por esta zona Y si el municipio Va a aperturar Alguna vía En mis terrenos Se necesita Mi autorización O realizar El pago De expropiación Respecto A lo que usted Señala Que usted No va a aprobar Le sugiero Que lea bien Sus competencias De concejal Y a dos años En funciones Siquiera Eso era que aprenda Sepa usted Que el concejal No aprueba Ninguna apertura De vía Lo que aprueba O no Es una planificación Y si aprueban La planificación No significa Que ya se ejecute Sea obra Porque La ejecución Se requiere De recursos económicos Y más acciones Legales Y técnicas Buenas tardes Decía La comunicación De la doctora Liliana Guzmán En torno a esto También El día de mañana Nos ha informado El concejal Javier Delgado Que habrá Una inspección En la tarde A partir De las dos Por varias Reformas Que se plantea Para el plan De movilidad Con el fin De justificar El trazado De algunas vías Que están hechas Y otras Que se quieren Abrir En el cantón Al respecto También el concejal Fausto Ávila Mencionó Que en la sesión Del miércoles En la reforma Al plan de movilidad Que tenía cambios Se aprobó Solo dos El ensanchamiento A 10 metros De la calle Al lado De los bomberos Es decir La extensión De la calle García Moreno Y una calle En Las Rosas Se cambió A una vía Siguiendo La quebrada La cría Los otros Quedaron En espera Para este miércoles Previa inspección De mañana Es decir Este martes Pero no se aprueba La apertura Sino la planificación Hay vías aprobadas En planificación Hace 16 años Y aún no se aperturan Planificación Es una cosa Y la apertura Se hace cuando Haya dinero Y acuerdo Con los dueños Manifesto Así es que Esta situación Está todavía empezando Vamos a ver Qué es lo que ocurre Información La tendremos En los siguientes días Sobre estas situaciones Que se están Desarrollando Vamos a una información Que nos envía Nuestro compañero Paul Desde Santa Isabel Dice Comerciantes Del mercado central De Santa Isabel Expresaron su malestar Por el alza De precios A pagar Por sus puestos En los que expenden Sus productos Los afectados Argumentan Que jamás hubo Una socialización Previa De este cambio Y no saben La razón Del aumento Que les parece Injusto Para este martes 1 de junio A las 15 horas Los comerciantes Tienen previsto Una audiencia Con el alcalde Ernesto Guerrero Para pedir Una solución Si bien es cierto Tenemos Están Esta sorpresa Que el Gran municipal Nos Ha elevado Los costos De los precios De los Puestos Tanto Las naves De verduras Como Los negocios De ropa Calzado Comidas Todos Estamos Con costos Muy elevados De más antes Nosotros pagábamos Tres dólares Tres dólares Un dólar Fue Ya decía Ahí en ese papel Que venía Decía un dólar Para el administrador Y dos dólares Que se iba a la caja No sé a dónde Pero ellos cobraban Pero ahorita Pero ahorita Es una sorpresa Bueno Yo hasta ahorita No les pago Porque Estamos en esto A ver en qué mismo Se queda De los compañeros Que han pagado Y han cobrado Seis dólares Cinco dólares Y un dólar Para la administración Y entonces Eso nos preocupa Pues a todos Y estamos todos Para reclamar Y que nos cumpla El alcalde Lo que nosotros Preguntamos es Por qué nos cobra Y de qué nos cobra Qué hicieron ellos Si hay algún trabajo Lógicamente Que hay que pagar Pero si no se ve Ningún trabajo Aquí los compañeros Debemos ser claros Y vemos El martes Nos dijo el doctor Aucapiña Que se ha gastado 70 mil dólares En arreglos de aquí Preguntamos compañeros ¿Dónde está la inversión? ¿Qué han hecho compañeros? Aquí como ustedes ven Señores de los medios De comunicación Únicamente Esos lavamanos aquí Y otros lavamanos Al otro lado Eso es todo Lo que han hecho El techo Como les dije El piso Es hecho Por el señor Alejandro Rosales Esa pintura Que ven ustedes Eso es hecho De los estudiantes Compañeros Entonces No podemos permitir Compañeros Que nos vengan A atropellarnos Aquí al pueblo De Santa Isabel Compañeros Estamos Ojalá Podemos resolver Porque Ya hemos dejado Nuestras propuestas Son del señor alcalde Y esperamos La Esperamos La solución Entonces Eso estamos esperando Porque nosotros Nosotros no podemos Solucionar Y hemos Conversado Con las compañeras Es que Durante la pandemia No podíamos No podía haberse dado Eso es lo que se ha dado Ante el señor alcalde Debía haber Se debía haber tomado Un poquito Medio Personal Para ver No tan Tan así Alterado Los precios Ni nada Entonces Gracias a eso Estamos esperando La respuesta Nosotros Lo que les dejamos En ese término A las autoridades También Y a los concejales Que también son Legisladores Y fiscalizadores También de que hagan Ordenanzas Consultando al pueblo Se debe hacer Consultando al pueblo Porque el pueblo Los eligió Y deben consultar A ellos Lo debemos Decir una vez más Que se revisen Y tratemos de Organizar más bien Al cantón En algo mismo Y que se cumplan Las palabras Que se dijo en campaña Eso no más Lo que pedimos Y no estamos acá De pronto Para tener Algunas represalias Como a veces Siempre lo vienen Diciendo Y les invitamos A todos los compañeros Fuerza compañeros Para el día Martes Invitamos a los Medios de comunicación Para que esto No se quede En la impugnidad Porque ellos Hablan una cosa Y ya salen No que ya sean Socializados Que ya han dicho esto Entonces yo quiero Que no se quede En la impugnidad Lo que hay que decir Es las verdades Porque nosotros Nunca hablamos De la socialización Nosotros Hemos rechazado Profundamente Hasta cuando arreglar El personal Del cuerpo De bomberos De Girón Debido a los Estragos Causados Por las lluvias En Tarqui Y Portete En primeras instancias Colaboró En su opción De viviendas Inundadas Y en el rescate De enseres En diferentes viviendas Afectadas por las lluvias En los días posteriores Y bajo la coordinación Con los GATS Parroquiales De Tarqui Y la Victoria De Portete Se ha venido Colaborando En la entrega De agua potable A la población Que carecían Del servicio básico Debido a daños En las matrices De agua Cada una De las entregas De agua No han sido Menor A 3000 galones Y han sido Más de 7 ocasiones Que han acudido Durante la entrega De líquido El personal Tuvo que dar Soporte A dos siniestros De tránsito Ya que existían Personas lesionadas Leves Hasta la llegada De ambulancias En coordinación Con el EQ911 Se da a conocer De parte De los bomberos Voluntarios Del Cantón Girón Atención A esta información De clasificados La utilización El chorro En Girón Con espacios Rodeados De la belleza Natural Del campo Con total acceso A servicios básicos Tecnología Y vialidad Todas las obras Ubicadas En la calle Cristóbal Colón A continuación De la cooperativa 26 de marzo Lotes en preventa Desde 122 metros cuadrados Contacto E información Al 099 988 888 81 Y celebra El día del niño Con carasto Te traemos Combos Que incluyen Hamburguesa De res o pollo Más papas Bebidas Gaseosas Frasco de caramelos Paletas Cheesecake Cubeta plástica Más globo decorativo No te quedes Sin el tuyo Resérvalo Con tiempo Y recuerden Que por el día del niño Este martes 1 de junio Estaremos atendiendo Con normalidad Hacemos aquí Una pausa publicitaria Regresamos enseguida Con más informaciones No se vayan La velocidad de GONET Es tan rápida Como este comercial GONET El mejor internet GONECTATE GONET El mejor internet GONECTATE CARASTO 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 JAMA Y BIELA Un lugar acogedor en Giron Para disfrutar la comida De su agrado El delicioso café De rumipamba Una refrescante Cerveza artesanal Golosinas Golosinas Que delicia Venga con su familia O amigos Y comparta gratos momentos Con juegos de mesa Selecta música O un buen libro CARASTO JAMA Y BIELA Los espera En la calle Antonio Flor Y Abraham Barzallo Servicio a domicilio 098-482-0448 Y la velocidad de GONET Es tan rápida Como este comercial GONET El mejor internet GONECTATE Él es José Ha tenido fiebre Tos Y dolor de garganta Siguió con sus actividades diarias Sin buscar atención médica Él tiene coronavirus Y no tomó las medidas de precaución Infectó a su familia A sus amigos A sus compañeros de trabajo A quienes van con él en el bus En la tienda Y a todas las personas a su alrededor Y ellos a su vez Propagarán el virus Ella es María Presentó síntomas de coronavirus Y buscó atención médica Sigue los consejos recomendados Y así protege su vida La de sus seres queridos Evita la propagación Y aumenta sus probabilidades De retomar su vida normal Pedro no tiene síntomas De coronavirus Y respeta las medidas de salud Aconsejadas por el gobierno Como quedarse en casa Salir solamente Para comprar comida O medicinas Así Protege su vida Y a su familia Sé como María y Pedro Protege tu vida Y la de los demás No lo olvides Lávate las manos Con frecuencia Mantén una distancia De dos metros Con otras personas Pero sobre todo Quédate en casa Yo amo a mi mascota La cuido Y somos buenos amigos Y ella también me cuida Yo quiero a mi ciudad Y me aseguro Que quede siempre limpia Después de pasar a mis mascotas A más del desaseo Los excrementos en la calle Pueden causar enfermedades Hagamos lo correcto Seamos buenos ciudadanos Girón somos todos La belleza de Girón Radique en su gente La velocidad de GONET Es tan rápida Como este comercial GONET El mejor internet GONET GONET Un alto porcentaje De las calles Del casco urbano De Girón Se encuentran En malas condiciones Sean estas De adoquines Asfalto O lastre Constantes reclamos A través de redes sociales Se hace a la municipalidad Solicitando atención Y arreglo Hemos realizado Un recorrido Por varias calles De esta urbe Constatando esta situación Y les tenemos Un informe Iniciamos un recorrido Por las principales Calles de Girón Con sentido sur Norte Y viceversa Arrancamos en la calle Bolívar y Abdon Calderón Unas tres cuadras Hasta la calle Eloy Álvarez La conservación Es aceptable De allí El deterioro Es evidente Asfalto Y otra vez Adoquinado Con ligeros desniveles Hasta la unidad educativa Alejandro Andrade Y concluye En lastre En la calle Pacaybamba Paralela A esta calle En sentido vehicular Contrario Está la 3 de noviembre Que inicia con lastre Continúa con asfalto Y llega al punto De los adoquines De piedra labrada Desde la Eloy Álvarez Está en malas condiciones Hasta la calle Calderón Luego Un tramo pequeño De asfalto Que continúa con tierra Hasta el camal municipal La calle más larga De Girón Inicia en el parque Lineal de Pambadel Es la calle Antonio Flor Con asfalto al inicio Pasa por el puente Sobre el río Chorro Desde la calle Calderón La mesa de adoquín Tradicional Necesita atención En la calle Córdoba Y García Moreno Está muy bien Por la regeneración De hace pocos años Luego vienen aproximadamente Tres cuadras Hasta el hospital Las deformaciones En la calzada Son notorias En adelante El astre requiere atención Hasta las lagunas De oxigenación Las calles Juan Mitimilla Sández Y Luciano Vallejo En ciertos puntos También presentan hundimientos Pero la mayor parte Se conserva en buen estado Ahora las calles Con sentido Este, oeste Y viceversa La Abdon Calderón En sus cinco cuadras Se muestra En malas condiciones Toda la superficie Es de piedra labrada Al otro lado Del manzano La Córdoba Inicia con adoquín De hormigón Una cuadra Siguen unos 100 metros De calle regenerada Y desde el cruce Del Antonio Flor El panorama varía En la intersección Con la calle 3 de noviembre La semana anterior Empleados municipales Realizaban trabajos De mantenimiento En un área Que estaba muy deteriorada La siguiente cuadra Junto a la Casa De los Tratados Y la Escuela De Educación Básica 27 de febrero No presenta mayores novedades La calle García Moreno Desde el semáforo Requiere mantenimiento En algunos sitios Se han formado Una especie de olas Dicen los moradores Hasta la calle Bolívar Más allá Hasta las Andes Está muy bien Y continúa el adoquín De hormigón Hasta la Juan Vintimilla Con pequeños requerimientos De mantenimiento La calle Loyal Faro Tiene tres tipos de calzada Inicia en la Juan Vintimilla Con adoquín Donde urge nivelación Luego El asfalto Está en malas condiciones Y continúa con hormigón Donde en su mayoría Está en buenas condiciones Pero Hace algunas semanas Ya se procedió a romperlo Para un arreglo De cañería de agua La Leopoldo Peñerrera En su mayoría de asfalto También presenta deterioros El adoquín Al igual que muchos otros lados Tiene hundidos En Pamadella El panorama es igual O quizá peor En la calle Jorge Araujo Los conductores Tienen que hacer malabares Para circular Al salir a la avenida principal El pavimento está bien La antigua vía Girón-Cuenca Muestra huellas De un arreglo inconcluso Algunas de las calles Que alguna vez Fueron asfaltadas Poco a poco Van convirtiéndose Nuevamente En calles de lastre Constantes llamados A través de redes sociales Hacen los ciudadanos Para que se dé atención A las calles De nuestra ciudad La antigua avenida Girón-Cuenca En el sector de San Juan De Pambadel Está a punto De interrumpirse Por completo Al tránsito vehicular Debido a un deslizamiento Que se ha hecho Más notorio En los últimos meses El terreno existente Entre las dos vías Paralelas Hacia Cuenca Está muy irregular Y según moradores Del lugar Cada día Va hundiéndose más Solicitan A la municipalidad Tomar acciones Para buscar solución Al problema Aseguran Que este deslizamiento Es producto Del cambio Forzado Del curso De aguas lluvias En invierno Y de riego En verano Pues al parecer No existe Una planificación Para el desfogue De aguas Y ello hace Que se resuman En el terreno Y se produzca Esta afección Vamos a conocer Un comunicado Del Ministerio De Salud Pública Que comparte Información Referente A las vacunas Sobre criterios Científicos De tiempos De espera Para colocación De dosis De vacunas Contra la COVID-19 Dice El Ministerio De Salud Pública Informa A la ciudadanía Que las personas Que reciban La primera dosis De la vacuna De AstraZeneca A partir del 31 De mayo De 2021 Fecha que inicia El nuevo plan De vacunación 900 Liderado por El gobierno Del encuentro Deberán ser Agendadas La segunda dosis Con un intervalo De 60 días Según la Agencia Europea De Medicamentos EMA Por sus siglas En inglés Para quienes Fueron inmunizados Antes de esta fecha Con la misma vacuna El criterio científico Debe mantenerse En el país Es decir Deben ser Inoculados La segunda dosis En un tiempo De hasta 84 días Sin embargo Existe la posibilidad Dependiendo De la disponibilidad De dosis Que se puedan Agendar La segunda dosis Hasta los 60 días En cambio Para la colocación De la segunda dosis De Pfizer Y Sinovac El criterio científico Se mantiene En 28 días Después De las primeras dosis Y hablando De vacunas Pero otro tipo De vacunas Hoy Una señora Nos ha pedido Averiguar Sobre la dosis De las vacunas Contra el Rotavirus Dice que En el hospital De Girón Y en ninguna Casa de salud Pública Se puede encontrar Ello le preocupa En vista Que el bebé Ya ha rebasado La edad De seis meses Y piensa Que sería peligroso Si no recibe La dosis A tiempo Agregó Que en Cuenca Existen puntos Privados Donde se realizan Vacunaciones Por un valor Aproximado A los 80 dólares Pero aún así Es difícil De conseguir Desde Relaciones Públicas De la zona 6 de salud Nos han manifestado Que desde hace Algunos meses Muchos padres De familia Siguen esperando Y que es un Desabastecimiento A nivel nacional No solo De la zona 6 El doctor Alex Torres Director del hospital De Girón Manifestó Que la vacuna No llega Desde enero Y que la edad Límite Es hasta Los siete meses Para recibir La segunda dosis Hay que esperar Indicó Y que se comunicará Cuando estén ya Disponibles En la casa De salud Desde el distrito De salud Del doctor Marco Orellana No nos ha dado No nos ha dado Ninguna respuesta A nuestra solicitud De información Al respecto Y este lunes 31 de mayo En Santa Isabel Se llevó a cabo Una nueva jornada De vacunación Con la segunda Aplicación De cinta 80 dosis De Pfizer A adultos mayores Personas con discapacidad Y con enfermedades Catastróficas Además El director Distrital de salud 01D03 Explicó Que hoy Recibirán Los lineamientos Para dar inicio Al nuevo plan De vacunación Del actual gobierno Justamente el día De hoy Estamos vacunando 180 dosis Las cuales Están distribuidas En Xagli 48 En Zulupali Grande 36 Y acá En el cantón Santa Isabel 96 Un total De 180 dosis De segundas dosis De la vacuna Pfizer A los grupos De adultos mayores Personas con discapacidad Y enfermedades Catastróficas Además Un grupo De profesionales Se desplazó A los hogares De seis personas Las cuales También estarán Recibiendo Su segunda dosis Para completar Su esquema De vacunación Bueno Para cerrar El plan Anterior Tendríamos que Acabar con todas Las segundas dosis Las personas Que se aplicaron Las primeras dosis Están todavía En espera Y en los próximos días Estaremos vacunándoles Como ser un ejemplo Les doy El día de mañana Estaremos Estamos en Girón Estaremos en San Fernando Estaremos en San Fernando En San Gerardo Vacunando Las segundas dosis También correspondientes El día de hoy Como sabemos Al mediodía Nuestro presidente Lanzará El nuevo plan De vacunación Y a partir De aquello Empezaremos Con las disposiciones Que lleve a cabo Este plan Que es el 900 Que pretende Vacunar A nueve millones De personas En cien días Y según ellos Nosotros estaremos Tomando Todo lo que nos digan Desde nivel central Para poder aplicarlo En territorio Esperemos que todo Se haga De la forma Adecuada Para poder llegar Así a la mayor Cantidad de la población Y poder Nuevamente Poder salir Y poder Reactivar La economía Del país Luis Arias Un adulto mayor Que acudió A recibir la segunda dosis Se mostró agradecido Pero criticó La organización De la vacunación Del anterior gobierno Y espera Que esto cambie Con el nuevo plan Lo que le quiero decir Es que De veras Estamos muy agradecidos Con la vacunación Porque En estos días De incertidumbre Hasta de miedo Que se vive Da ganas No salir De la casa Pero yo Aún peor Todavía para mí Ha sido muy doloroso He perdido A tres familiares Bien cercanos Lo que Una sola cuestión Es que La organización No está Acorde A lo que debe ser Porque Siempre hay La viveza criolla En el Ecuador Siempre los últimos Pasan Avanzayan Y como están Siempre son los adultos Mayores Los que estamos aquí Entonces Ahí vienen Y siempre Afecta Duele Ver que Indigna Más claro Entonces Pero como esta cosa Ha sido primera vez La pandemia Que hay Aquí en el Ecuador Entonces no estábamos Preparados Para esto Bueno La esperanza Es que Este PANA Como tiene Planificado El 9 100 Creo que 9 millones En 100 días De vacunación Ojalá se realice Con normalidad Con organización Es lo que más falta Tienen que organizar La cuestión Desde la avenida principal Nos indican Que hoy Casi se produce Un atropello A una señora Por culpa De vehículos Que están siempre En la vereda Mal parqueados De lado Y lado No es justo Que los vehículos Tengan más derecho Que el ser humano Y que vergüenza Por las autoridades Que no vean Para hacer cumplir Los derechos De los ciudadanos Hay que Estarles notificando Para que hagan Hago la denuncia Reservando El nombre Nos manifiesta La persona Que nos dio A conocer Este detalle Vamos A una pausa Mientras tanto Les invitamos A que continúen Llamándonos E inscribiendo A sus niños A sus niñas Para el sorteo Que estaremos realizando Luego de pocos minutos Más Antes de finalizar Nuestro espacio informativo Tenemos estos premios Cortesía De Calzado Sebastián Eventos y exclusividades Carasto Jama y Biela Longuito Tienda a granel De productos secos Y de la reina De Girón Cintia Belén Gómez Así es que Esperamos sus llamadas Sus contactos Al 0999900099 O al 2275573 Ya volvemos Paola trabaja en el área Administrativa de INV Metals Eso le ha permitido Conocer muy bien A sus compañeros Y confiar en lo que se hace En el proyecto Loma Larga Y es que La confianza No viene solo De la tecnología O de lo que es capaz De hacer una gran industria Sino de las pequeñas O grandes cosas Que mucha gente buena Es capaz de hacer Todos los días Así Se escribe Un nuevo capítulo De la minería Nada queda al azar Toda acción Es profesional Técnica Y humanamente desarrollada Cuidando y valorando El agua Dando ejemplo De tolerancia Y respeto Generando oportunidades Y conectando A la gente Con sus sueños Quizás por eso A Paola El futuro La sigue ilusionando Y la gente La sigue inspirando Y la velocidad de GONET Es tan rápida Como este comercial GONET El mejor internet GONET 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 200 canales Y por un solo pago GONET GONET Tengo un adaptador En el cual usted puede ver Toitito Es un novela y programa De televisión En serio En serio, paisana Conectas el cable a la tele Y listo ¿Cuánto cuesta? Mira, para ti, mamita 100 dólares nomás cuesta Un solo pago Y nada más Jura, jura Te lo juro, paisana Vas a tener acceso A 200 canales Y esto te va a servir Para ver todas tus novelas Alto, alto, alto No te dejes de estafar Estos equipos Dejan de funcionar Al poco tiempo Y pierdes tu dinero No le hagas caso Este sabido Alto No seas parte de la piratería Contrata este servicio Con empresas autorizadas Este es un mensaje De la Agencia de Regulación Y Control De las Telecomunicaciones Arcotel Y la velocidad de GONET Es tan rápida Como este comercial GONET El mejor internet GONET CARASTO 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 Jama y Viela Un lugar acogedor en Girón Para disfrutar la comida De su agrado El delicioso café de rumipamba La refrescante cerveza artesanal ¡Golocinas! ¡Qué delicia! Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos Con juegos de mesa, selecta música o un buen libro Carasto, Jama y Viela, los espera En la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo Servicio a domicilio, 098-482-0448 Bueno, les recordamos que las inscripciones para hoy son para niños y niñas No participan personas adultas Si se ganan personas adultas, pues lamentablemente no se les podría entregar Porque reiteramos, el premio es para niños y niñas en esta oportunidad Continuamos Estamos en la semana de Corpus Christi Pero por efectos de la pandemia, al igual que el año anterior Las cosas son diferentes El padre Vicente Saruma manifestó que se han reunido con los priostes Y con el conocimiento del presidente del COE Cantonal Hemos puesto de acuerdo celebrar con la misma fe y devoción Guardando todas las medidas de bioseguridad Y terminando con la procesión alrededor del Parque Central del Cantón Desde el jueves 3 de junio hasta el domingo 13 de junio Además mencionó que las ceremonias religiosas serán transmitidas en la página Vicaría Señor de Girón En torno a la tasa por recolección de desechos sólidos Hoy en la reunión de la Comisión de Legislación del GAT-Girón Conformada por los cinco concejales presididos por el licenciado Fausto Ávila Se decidió no aprobar la propuesta de reforma de la ordenanza Mediante la cual el cobro se calcula en base al consumo eléctrico En tal lugar se han planteado, en tal sentido se han planteado formular una nueva propuesta Alejado de este parámetro se pudo conocer Y ayer también recibimos la visita de personas desde el Cantón San Fernando En el Comité Cívico nos manifestaron Y ellos aducen que también están preocupados por esta situación Del cobro del servicio de recolección de residuos sólidos en el Cantón Puesto que desconocen que se esté tratando dentro del seno municipal Allá en el Cantón San Fernando Manifestaron que van a pedir también información Puesto que no han sabido ellos sobre esta situación Más por la información que desde el Cantón Girón Se está generando en torno a esta situación El viernes 28 de mayo en una vivienda deshabitada en la avenida Pasaje del Cantón Santa Isabel Fue encontrado sin vida Manuel León de 26 años de edad Tras cámaras personal de medicina legal manifestó que el cuerpo estaba en estado de descomposición Y las causas de la muerte se determinarían en el transcurso de los días Por su lado, Mayra León, hermana del hoyo exiso, explicó en su momento Que presumiblemente el alcohol pudo haber acabado con la vida de su familiar La tarde de este viernes 28 de mayo en una vivienda deshabitada en la avenida Pasaje Fue encontrado sin vida Manuel León de 26 años de edad Tras cámaras, personal de medicina legal que hizo el levantamiento del cadáver Manifestó que el cuerpo estaba en estado de descomposición Y las causas de la muerte están por determinarse Por su lado, Mayra León, hermana del hoyo exiso Explicó que el pasado domingo fue la última vez que mantuvo contacto con su familiar Ella presume que el consumo de alcohol pudo haber acabado con la vida de su hermano Yo con él hablé el día domingo por la noche El día de hoy, recibí a las 2 de la tarde la noticia Que había fallecido Y me dirigí para acá para ver y sobre todo porque soy familia de él Todavía no está bien transmitido para ver qué es lo que ha pasado Hasta ahorita su causa de fallecimiento fue por el alcohol Pero no se ha dicho nada más Ni no ha salido ningún tipo de resultado más Ahora, Mayra apela a la solidaridad de la ciudadanía para poder costear los servicios de la funeraria A esto se le suma también que su otro hermano está delicado de salud producto de un accidente de tránsito Y ella no cuenta con los recursos necesarios para cubrir con estas dos emergencias familiares Y también solicitar su ayuda para lo que es mi hermano acaba de fallecer Y lo que es nosotros no contamos con recursos económicos Y por eso solicito la ayuda de todos ustedes quienes puedan ver este video Que me brinden su mano, que me ayuden, que hoy les necesito Y también mi otro hermano tuvo un accidente, lo que es, está un poco delicado de salud Entonces no contamos con los medios y sobre todo con el dinero para los gastos Entonces no sé si tal vez me puedan tender su mano y ayudar Sobre todo que ahora les necesito En realidad estoy sola y estoy cubriendo todos los gastos ahora de mis dos hermanos Es el 09-80-94-3459 Y a la cuenta de la Jardín Azuayo que es la 22-64-064 En nombre de Mayra León, que es mío Atención a este comunicado desde el GAD Municipal de Girón Dice mañana 1 de junio de 2021 Recibirán la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 Las personas que se vacunaron el pasado 11 de mayo Acudir al Coliseo de Deportes de 8 horas 30 a 13 horas No olvide llevar su carnet de vacunación y cédula de identidad Manifiesta también, manténgase informado por fuentes oficiales Este comunicado lo reiteramos del GAD Municipal del Cantón Girón Y también otro comunicado oficial del Ministerio de Salud Pública Con fecha 31 de mayo de 2021 Dice lo siguiente El Ministerio de Salud Pública informa que puede acercarse a todos los centros de vacunación Asignados en cada provincia Las personas que tienen como fecha para la aplicación de primera dosis y segunda dosis de vacuna Contra la COVID-19, hoy 31 de mayo Para la segunda dosis de vacuna AstraZeneca Está indicado como tiempo de aplicación entre 28 y 24 días Según la Agencia Europea de Medicamentos Todas las personas que acudan a los centros de vacunación que han sido agendados del 31 de mayo Recibirán la vacuna Las personas que voluntariamente no deseen vacunarse a los 28 días Se reprogramará la fecha de aplicación para partir de los 64 días Se ha dotado de dosis suficientes de vacuna a los 317 centros de vacunación instalados en el país Plan de vacunación 900 ordenado, transparente y digno Como dice el comunicado En el espacio cultural tenemos a Guayacupna Tónic junto a Mariela Condo Quienes nos presentan el tema Somos en vivo desde la sala de la Casa Nostra En la capital ecuatoriana, el mes de junio del año 2016 ¡Gracias! 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 que se tejen sin presión, alas del viento, brisa de un querer. El eclipse de luna que se registró el pasado miércoles llamó la atención de miles de personas, entre ellas personas amantes del arte, de la fotografía y videos. Jacob Peralta nos compartió esta imagen captada desde la parte alta de Santa Teresita aquí en Girón. Eclipse lunar, luna de sangre captado en la madrugada de este 26 de mayo desde Girón manifestó. Disfrútenlas tanto como yo al hacerlas, dijo en su publicación, que ha sido compartida no solo a nivel local, sino también a nivel nacional e internacional. Vamos, luego del artículo de opinión que vamos a dar lectura, estaremos realizando el sorteo. Y en este momento se cerraron las inscripciones, vamos a proceder a subir los datos al sistema para el sorteo. Mientras tanto damos lectura al artículo que nos envía el doctor Hugo Lucero Luzuriaga, dice, Día Mundial del Medio Ambiente. Este 5 de junio celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en el año de 1977 con el objetivo de controlar la agresión indiscriminada contra el planeta y hacer conciencia en la población sobre la necesidad imperiosa de cuidarla, conociendo que estamos ante una alerta roja de contaminación ambiental. Recibimos más que suficiente información sobre la contaminación ambiental. Sin embargo, poco o nada hacemos en favor de la tierra. No concedimos la idea de que somos parte del problema y que también podemos aportar a prevenir el daño medioambiental. No necesitamos trasladarnos a otros espacios para empoderarnos de los daños que el ser humano causa al ambiente, pudiendo citar en nuestro entorno los siguientes. Aprovechamiento indebido del agua potable cuando se lo utiliza para lavar vehículos, regar jardines y afines. Contaminación del agua que va a la planta potabilizadora con excretas de animales o incluso con pesticidas e insecticidas. Disimulada deforestación sobre texto de ganadería que también en las formas que la manejamos produce daños ambientales. Generación exagerada de residuos y lo grave y cotidiano la contaminación con plásticos y similares. Preocupante para Girón y la zona austral es la amenaza de la explotación minera en fuentes hídricas, incluso y respetando la decisión ciudadana de no a la minería. Situación extraña cuando acabamos de pasar por una avalancha propagandística de candidatos que pregonaban la tan querida Pachamama, pero que hoy se desentienden ante presiones internas y externas en favor de recursos para unos pocos en detrimento de la vida misma. Este 5 de junio nos debe hacer reflexionar sobre la vida misma en el planeta y su peligro de extinción, a motivarnos y a cuidar la naturaleza y específicamente creemos que los gobiernos locales a través de ordenanzas y afines existentes o generadas deben velar por el medio ambiente haciendo cumplir con los deberes de la ciudadanía hacia esa que exige sus derechos. Lo escribió el Dr. Hugo Lucero Luzuriaga. Bueno, inmediatamente vamos a proceder al sorteo de estos ocho premios que nos han hecho llegar. Portesía de eventos y exclusividades de la señora Magali Vallejo, Calzado Sebastián, Carasto, Jama y Biela, Longuito, tienda a granel de productos secos y cerveza artesanal producida aquí en el Cantón Girón. Tenemos estos ocho premios y también de la reina de Girón, Cintia Belén Gómez. Así es que vamos a proceder a nuestro sistema computarizado en el cual se han subido todos los nombres de los niños y niñas inscritos y nos darán los ocho ganadores de los premios en el orden que están clasificados desde el uno al ocho. Los premios pueden retirarlos el día de mañana en la oficina de achiras.net.es en la calle García Moreno y Arturo Sández de Esquina a partir de las ocho y treinta de la mañana. Tenemos el sistema ya cargado y vamos a proceder al sorteo. Tenemos la cuenta regresiva y vamos a conocer de inmediato los nombres de las personas que se han hecho a creedoras. Evelyn Mendieta se hace creadora a la mochila. Domita Cárdenas se hace creadora a las pantuflas. Paul Jiménez se hace creador al premio de Longuito, son unas deliciosas golosinas. Christopher Herraez se hace creador al premio número tres que es una con unos dulces efectivamente. Eric Patricio Murillo tenemos el número cinco. El número cinco son unos deliciosos postres también. Melanie Márquez se hace creador a también otras golosinas que nos ha enviado la reina del cantón Girón. Alaya Oriveros es el número siete también que se hace creadora a unas joyas que nos han enviado desde Calzado Sebastián. Y el número de David Cárdenas es el premio de eventos y exclusividades. El número cuatro, por favor, si me confirman, el nombre es Christopher Herraez. Es una pieza de cerámica, efectivamente, es lo que me quedaba la duda, Christopher Herraez. Entonces, reiteramos, mañana uno de junio, los niños pueden pasar retirando en las oficinas de chilas.net.es a partir de las ocho horas treinta. Con esto nos despedimos, amigas y amigos televidentes. Gracias por su sintonía. Que tengan un excelente inicio de mes este día martes. Los esperamos el día jueves con el espacio informativo con Matriz desde Santa Isabel. Muy buenas noches.